Nos vamos a caer nuevamente en la ciudad porque se está llevando adelante Rosario, la escena del foro regional, estamos trabajando con nuestra unidad móvil de Telefono Noticias, está Evelyn Arach en el lugar. Evelyn, contanos. Bueno, decirte, Javier, que por supuesto, como todos los años, están las principales personalidades en materia empresarial, política, económica de la ciudad. Acaba de hablar el presidente de la Cámara de Magistrados, que se ha manifestado en contra de la reforma constitucional, a favor de felicitar y alentar el buen trabajo de los jueces, por ejemplo, en el juicio a los bonos. Algunas de las frases que quedarán y seguramente tendrán repercusión en la prensa en el día de mañana, pero claro está el resto de los organizadores, de quienes están detrás de este evento empresarial. Sabemos que está llegando el gobernador Miguel Lifshitz en este momento al lugar y a quien queremos consultar por distintos temas. Aquí está el gobernador. A ver, vamos a acercarnos al gobernador Miguel Lifshitz. Gobernador, estamos trabajando en vivo para el noticiero de Canal 5. Antes que nada, buenas noches. Preguntarle un poquito cuál es su lectura de esta jornada donde se está debatiendo el tema del tarifazo. Bueno, es una jornada donde se están debatiendo muchos temas, ¿no? Pero creo que tienen que ver con una Argentina difícil, que es necesario encontrar el rumbo, que esta es una responsabilidad del gobierno nacional, pero también de los gobiernos provinciales y de la oposición. Y creo que en los momentos difíciles es cuando más serenidad hay que tener, más humildad, y, bueno, buscar lugares y espacios de diálogo para encontrarle soluciones a las dificultades y tratar de encontrar un rumbo hacia adelante. ¿Cuál es su postura? ¿Debe retrotraerse a noviembre de 2017 la tarifa, teniendo en cuenta que también la EPE, con la quita de subsidio, ha generado aumento? No es viable retrotraer las tarifas, ¿eh? Lo que podemos es generar primero otras políticas o otras acciones de aquí para adelante, podemos morigerar el impacto, podemos generar algún tipo de beneficios para los sectores que han sido más afectados, pero no me parece viable retrotraer todas las tarifas, porque en tal caso, bueno, se generan situaciones de mucha dificultad, no solamente para el gobierno nacional, sino para todas las empresas prestadoras del servicio. ¿Qué pasa con este dólar a 23.30? ¿Le preocupa, gobernador? Sí, nos preocupa el dólar, nos preocupa la situación general del país, nos preocupa la presencia nuevamente en Argentina del Fondo Monetario Internacional, pero, bueno, es parte de una realidad compleja, por eso digo que es momento para ser humildes, todos los que estamos en el gobierno, o en todo caso ser autocríticos y corregir el rumbo, y sobre todo buscar acuerdos y consensos, porque es muy difícil que frente a las situaciones difíciles un solo partido o un solo sector pueda encontrar la solución. ¿En este contexto económico difícil, se aleja la posibilidad del pago de la deuda, o al contrario, cree que con esta liquidez que da el FMI pueden llegar los fondos tantas veces prometidos a Santa Fe? No, no creo que tenga que ver una cosa directamente con la otra, estábamos conversando, tratando de avanzar en una negociación que aproximara las posiciones y que nos diera una solución razonable a los santafesinos, todavía no hemos llegado a ese punto, pero bueno, vamos a seguir en las semanas que vienen. Por último, ya lo dejo de ingresar a esta cena a la cual he venido, ¿qué opinión le merece el actual contexto económico a nivel nacional? Usted hablaba recién del FMI, ¿cree, como dice mucha gente, que estamos retrocediendo? Bueno, ustedes saben que la palabra Fondo Monetario Internacional tiene una connotación negativa para la mayoría de los argentinos, ¿no? Quizás no sea un hecho en sí mismo relevante, pero sí en la medida que la situación económica vaya siguiendo el camino que en muchas ocasiones anteriores nos han llevado a una situación de crisis institucional y económica, ¿no? Por eso digo, creo que hay una gran responsabilidad del gobierno, de la oposición, en buscar alternativas y en encontrar marcos de acuerdo para el desarrollo de la economía en los próximos meses. ¿En este contexto la reforma constitucional es viable o ya claudico? No, no, está discutiéndose en la legislatura, obviamente que hay otros temas también muy candentes, pero la reforma es un tema de futuro, es un tema no para la coyuntura, sino para generar bases de desarrollo futuro en la provincia de Santa Fe, así que estamos a la espera de que las comisiones de la Cámara de Diputados inicien el tratamiento del proyecto de ley. Gracias, gobernador, muy amable. Ayer pasaba el gobernador Miguel Listit algunas de las precisiones y de los condimentos de un día donde en materia económica ha habido mucha expectativa.